¡Suscríbete al canal! He pedido que hable acerca de las figuras de acción de los videojuegos de Mario, pero no tanto ya de Mario, ya lo hemos visto mucho me dicen a Mario, algo acerca de los compañeros y para el día de hoy he seleccionado estas versiones de Luigi que son muy buenas, Luigi que no ha tenido tanta performance o oportunidades digamos como personaje central, tuvo su Luigi's Mansion que no le fue muy bien dentro de la popularidad en Nintendo, pero como segundo, como coprotagonista de Mario definitivamente siempre ha tenido bastante aceptación. De una figura muy interesante con la cabellita grande, ahí está el cuerpo clásico de Fideo, de flaquito que es Luigi y ahí está para quienes son seguidores del buen Luigi Bros, que definitivamente tiene también un espacio en Nintendo y un espacio en los videojuegos principalmente clásicos. Otra versión de Luigi más lanzado al estilo Mario, gordito todo, ahí decían el Mario verde dicen a Luigi, pero bueno, ahí está en una versión bastante interesante también, más compactito, más gordito. De los personajes aliados que también aparecen en las caricaturas, aparecen en diferentes performances de Mario Bros, aparece honguito, que no ha tenido también tanta popularidad, es más, nunca se lo ha presentado de forma individual, pero siempre en los videojuegos de Mario. Aquí tenemos una figura de acción bastante interesante del legendario honguito y de la princesa. A mí me habían pedido mucho para que podamos hablar acerca de la princesa de Mario Bros, que también es protagonista. No existen muchas figuras de la princesa, pero ahí está las que hemos podido seleccionar para ustedes. Vamos a seguir buscando más dentro de la colección que tenemos para mostrarles para quienes son seguidores de la princesa también. Y tengo una versión importante, hemos mostrado varias de Yoshi, pero esta es genial, me gusta mucho, trabajada en mi país, artesanal, una figura de yeso muy linda. Bien trabajada del legendario Yoshi, compañero de Mario, principalmente en Super Mario World, después en otras versiones. Y también tuvo sus propios videojuegos, que fue bien más a este Yoshi, que también es otro personaje importante en lo que es la empresa Nintendo. Y para despedirnos con un videojuego importante, me habían pedido que hable de los juegos que llegaban con las consolas y que todos los niños esperaban en Navidad en la década de los 80. Mario Bros y Duke Hoon llegaron juntos en versiones de Nintendo para la década de los 80, 1985 o 86. Se vendían en diferentes partes del mundo con la consola este juego que traía estos dos videojuegos, Mario Bros y también Duke Hoon para la pistola. Ahora los dejo con un clásico maravilloso que es Poyan, que me han pedido muchísimo para quienes son seguidores de los videojuegos. Y yo me despido hasta un siguiente video, con ustedes las imágenes de Poyan y conmigo hasta un siguiente video en las redes sociales. Soy Fabricio, estamos desde La Paz Bolivia, un abrazo fuerte a todos. 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 La Paz Bolivia, un abrazo fuerte a todos.